Almas de mi pago Seguimos en Almas de mi pago Y les quiero contarles que vamos a tener Aparte de nuestras redes sociales Y nuestro canal de Youtube Vamos a estar saliendo por canal de cable Vamos a estar en Roque Pérez Ostende, Valeria del Mar Cariló, Pinamar Un montón, un montón de lugares Donde nos van a poder disfrutar Por cable Así que vamos a tener mucha más información En los próximos programas Quédense atentos gente Porque se viene algo muy lindo Para el programa Y toda nuestra hermosa comunidad De Almas de mi pago Tu gotita mi amor Es una nota en mi canción Siento tu recuerdo Me faltas tú Veo caer la luna Se dio apagar el sol No puedo estar sola Quiero de tu amor Dame, 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 dame Una gotita de amor Tan solo una ilusión Que me robe el corazón Dame, 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 dame Una gotita de amor Que me robe el corazón Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Mi amor Mi amor es todo en mi ilusión Que me robe el corazón 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 Dame, 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 dame Una gotita de amor Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Que me robe el corazón Dame, 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 dame Una gotita de amor Que me robe el corazón Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Bueno, para toda la gente Que por ahí no te conoce Este, ya has estado En Almas de Mi Pago Pero bueno El público siempre se va renovando Este, por ejemplo Para toda esa gente Que no te ha visto En tu primera vez Comentale ¿Cómo ha llegado la música A tu vida? A tus comienzos? Comentame un poquito eso Por mi papá Mi papá Desde que yo soy muy chica Siempre inculcó en mí El folclore Es más Cuenta mi mamá Que cuando yo tenía meses En enero Él me hacía dormir Mirando Jesús María Mirando Cosquín Desde chica Siempre me preparó Para este camino Desde que yo soy muy chica Entonces Bien empecé a hablar Lo primero que Empezó De enseñarme a cantar Y bueno Y una vez que ya fui grande Imagínate Ya estaba Estaba decidido Lo que quería Bien Buenísimo Marce Comentame un poquito Cómo es estar En la Academia De Ina Grande ¿No? Como Valeria Lynch La verdad que es algo Hermoso La verdad que es Es muy lindo Todo en sí Porque En la escuela Tenemos competencia Así entre los alumnos Digamos Entonces Es un trabajo constante Donde todos se preparan Día a día Digamos Para Para los eventos De las escuelas Y además los profesores Son impresionantes Son muy muy buenos Que bueno Mucha técnica Me imagino Mucho trabajo Mucha técnica Hace muchos años Hace muchos años Estás ahí Sí Hace bastante tiempo Todos los alumnos Se preparan Durante todo el año Para la visita Valeria Lynch Ella viene Ella viene A fin de año En una prueba Entonces durante todo el año Estamos todos ahí A full Para la profesora Para ese día Entonces un trabajo constante Qué emocionante Debe ser cantar Para ella Muy emocionante La verdad que Yo tuve la suerte Vino a empezar a la escuela Ahí al mes Me llaman Para hacer una clase Con Valeria Lynch Había sido seleccionada Entre los alumnos Había sido seleccionada Para cantar una canción Digamos que ella Me corrija Y todo eso Y la verdad que Fue algo inexplicable La verdad que Fue hermoso Bien Marce Bueno Tenés un disco Grabado Estás preparando El segundo Contame un poquito Bueno Nombrame el primer disco Y los temas ahora nuevos Que estás metiendo En tu segundo disco Más o menos Para qué fecha Pensás que puede llegar a salir Nombre Del Pueblo Sos Fue el primer disco Que salió en el 2019 Que grabamos Canciones como Te di el amor Y varias de las canciones Fueron inéditas De la autoría de mi papá De Héctor Traubo González También Y de un amigo Oscar Bernaschea Y el próximo disco Se va a llamar El jardín de mis sueños Que es un homenaje A Tucumán Mi papá es tucumano Mi mamá también Y me tira mucho A mí ya tengo Todas las familias ya Entonces va a ser un homenaje Ahora terminamos De grabar Juana Zubui Que yo lo curía Para ese disco Así que lo grabamos Y también vamos a grabar Canciones inéditas Más o menos Para noviembre de este año Va a salir El jardín de mis sueños Por ser music También como Como del pueblo Y este disco Lo has macerado un poco Ahora en pandemia Me imaginas Sí Fue pandemia Porque yo no salía Yo bien empezó la pandemia Lo primero que decidimos Pueden quedarnos acá No salir Porque yo vivo con mi mamá Y mi papá Entonces yo quería cuidarlos Y cuidarme también Entonces yo me encerré Y acá estábamos Acá ensayábamos Acá todo Y aproveché también Este año Digamos Para ir Proyectando Plasmando Digamos Lo que yo quería Para el jardín de mis sueños Y varias cosas Lindas Que se preparó Digamos Fue acá en pandemia Yo lo llamaba A los músicos ¿Qué le parece esto? Y así lo fuimos preparando Y se iba haciendo Todo ahí Sobre la marcha En pandemia Sobre la marcha Llamando A mi papi Creo que todos hicimos lo mismo Todos pasamos por lo mismo Y bueno De algo lindo salió Que es un disco Que seguramente Va a ser hermoso Y la gente lo va a poder disfrutar Comentame Marce ¿Dónde puede encontrar La gente Tu música? ¿Está en las plataformas digitales? ¿En YouTube? Están en todas las plataformas Del Pueblo Sos Está en Tunnel Está en Spotify YouTube En todos lados Ahí ponen Marcela Martínez Del Pueblo Sos Y ahí aparece En Instagram también Marcela Martínez Y en Facebook Marcela Martínez Buenísimo Marce Bueno Nosotros te agradecemos De todo corazón La disposición Que tenés siempre Para el programa Te disfrutamos mucho Tu música Sos una gran cantora Y bueno Ojalá Podemos disfrutar En vivo En el campo Nuevamente Cuando pase todo esto De tu música De toda tu banda Que la rompen Y bueno Somos felices siempre Cuando venís al programa Así que te agradecemos De todo corazón Y muchísimas gracias Por tenerme Siempre presente Para mí es un honor El poder estar Siempre En su programa Para mí es algo Muy lindo Muchísimas gracias Gracias a vos Bueno Nosotros amigos Seguimos con más Marcela Martínez Aquí En Almas De Mi Pago ¿Quién te vendrá A tentarme De coplarina Y canción Carnaval Llévame hasta Cafayate Y que el vino Me desate Las venas Del corazón Y vestida En la Alameda Con poncho De cielo azul De cielo azul Despertó El brillo De las labores Y hurriéndose En los colores Pintó el valle Con su luz Que me busque El duende Cuando acabe El carnaval Me ganó Taparme Con tus aremas Se lleve El diablo Las venas Y a mí No me puedo Llor Que vos andará queriendo El duende De la ilusión Arenal Si el viento Borró Tu huella Que cuelgue De alguna estrella El sueño De este cantor Y no me quedan Razones Para dejarme Tentar Al final Que vale Más Que mi canto No hay pena Que tape El llanto De no poderte Cantar Que me Busque El duende Cuando acabe El carnaval Me dan Al Taparme Con tus aremas Se lleve El diablo Las penas Y a mí No me puedo Hallar Amigos Amigas Gente Comunidad Hemos llegado Al final De este Almas De mi pago Gracias Muchísimas gracias Por habernos Acompañado Durante todo el programa Agradecemos A nuestras artistas Nuestras mujeres Marcela Martínez Y Florencia Martínez Que han dado Lo mejor Desde el campo De Almas De mi pago Para toda nuestra Comunidad Recuerden que pueden Seguirnos En todas Nuestras redes sociales Porque estamos En Instagram En Facebook Y también Nuestro canal De Youtube Que recuerden Tienen que suscribirse Y darle click A la campanita Para no perderse Ninguna De nuestras Actualizaciones Amigos Amigas Recuerden Que pronto Vamos a estar Junto a una Gran señal De cable Para casi Todo el partido De la costa Vamos a estar En Ruto Pérez Vamos a estar En Bransen En un montón De lugares Que próximamente Vamos a dar A conocer Así que no se pierdan Nuestras Actualizaciones Nos vemos En el próximo Almas De mi pago Que venga Que venga Destino De aquí Almas de mi pago No me dejen Parecer Almas de mi pago No me dejen No me dejen No me dejen